La Asociación de Caballistas Unidos del Cantón será la encargada de organizar la Expo Pérez de León 2020, que será del 12 al 24 de marzo. La decisión la tomó el Consejo Municipal anoche de este martes de manera unánime. La votación a favor de dársela a esta agrupación fue de nueve regidores. Esta decisión de los regidores se tomó luego de que se pensaba no realizar la actividad. Los concejales Enrique Fallas y Antonio Mora buscaron a la organización para que presentaran la propuesta, que al final recibió luz verde. Eso sí, la Asociación de Caballistas dejó claro que no tienen nada que ver con anteriores organizaciones. Y a pesar del poco tiempo que tenemos, porque tenemos muy poco tiempo para organizarla, pero tenemos muchísima voluntad, asumimos la responsabilidad, asumimos el reto y desde ese momento empezamos a trabajar silenciosamente, moviendo algunos contactos, algunas cosas y ya ayer que se da el acuerdo, gracias a Dios de manera unánime, hoy ya a las 7 de la mañana trabajar de lleno con todo lo que son contactos, permisos, en fin, todo lo que conlleva este gran evento. Antes de la aprobación empezaron a trabajar, uno de los puntos era la fecha. Contactaron a la Comisión Nacional de Ferias y Exposiciones Sootécnicas porque había una ya apartada del 20 de febrero al 2 de marzo, pero lo consideraban muy poco tiempo, por lo que se logró pasar hasta mediados de marzo. La intención de la agrupación será darle prioridad al comercio local, por ello están coordinando con la Cámara de Comercio. En el campo ferial se cuentan con unos 100 locales, que esperan que sean ocupados por los generaleños y a partir de lunes, por cierto, se venderán los chinamos. Darle prioridad al comercio local, eso es el primer cambio que queremos. Obviamente si el comercio local no nos apoya, tenemos que llenarlo con gente de afuera, no vamos a tener una expo vacía. Pero sí, número uno, enfocarnos en el comercio local y a nosotros nos gustaría inclusive apiar ese redondel y a donde está el redondel hacer cosas diferentes, cosas bonitas, que la entrada del campo ferial sea diferente, sea lucido. Y atrás donde se ponen los juegos mecánicos, hacer un picadero, que de hecho, hablando con los regidores y la gente del consejo, queremos que en el acuerdo, que en el convenio que hay por escrito, que la utilidad generada de esta Expo PZ 2020, que esperemos en Dios sean más de 20 millones, sean invertidos en el campo ferial. En cuanto a los ganaderos, se espera contactar a la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur para coordinar con ellos. Sí hemos hablado con muchos ganaderos de la zona, ganaderos que se ven afectados, se ven afectados si no hay expo, ya que la Expo PZ es el mercado de los ganaderos, es donde los ganaderos locales pueden ir, pueden ver diferentes genéticas, diferentes precios, diferentes ganaderías. Pero los van a contactar. Sí, claro. Eso sí, dejan claro que muchas actividades se mantendrán, como los conciertos, las actividades deportivas, el reinado, el tope y demás. Igualmente se esperan concretar actividades ya tradicionales, como por ejemplo la exhibición de ganado y también de las orquídeas. Es igual manejar la carrera atlética, estamos ya en conversaciones con la gente, de la carrera de ciclismo, con el tope, el reinado de igual manera, conciertos, ya tenemos con la cervecería hablado lo del primer fin de semana, estamos con el segundo fin de semana cotizando y viendo artistas, ya tenemos una opción ahí muy, muy, muy buena que no vamos a adelantar todavía, pero hemos sondeado, se han hecho encuestas inclusive y la gente estaría dispuesta, ¿verdad?, a ir a un evento como el que nosotros queremos realizar. Así que, igual, estamos enfocados en todos los, en todas, todas las personas. De hecho, ahorita llegó un amigo acá que hace oraciones y alabanza muy bonitas y yo decía, qué bonito hacer una tarde de alabanza de oración, nunca se ha hecho en la expo PZ, entonces queremos hacer algo diferente, hacer cosas nuevas. Lo único que no se puede hacer es cambiar la estructura. Exactamente. Cambios estructurales no podemos, tenemos que hacer las mejoras necesarias, porque ya fuimos a ver el redondel y hay muchas partes que están podridas, pero lo mismo, hablando con la cámara, con el consejo, vamos a invertirle lo mínimo posible para que la quede, para que quede la mayor utilidad posible a la municipalidad y pueda ser reinvertida en ese otro, en ese otro proyecto. Como parte del convenio, esperan que las utilidades de esta expo PZ sean reinvertidas en el campo ferial y la intención es que se construya un picadero para la organización de actividades.